Vamos a presentar a los equipos, miren el monochito que juega para Francia, ¿se acuerdan? ¡Y ganar, hermano! ¡Y ganar! Vamos a presentar a los equipos, van a jugar hoy en el Mundialito Copa Gold Star. Hasta el momento, Francia y Uruguay, dos de los animadores de este Mundialito. Y aquí van a ser presentados los dos equipos. Van a jugar por Francia, exjugador de la selección francesa. Un muy habilidoso número 11. Aquí está, fuerte el aplauso para el señor Didier Six. La rompió en varios Mundiales, un número 8 espectacular que tenía Francia. Hoy, aquí, un lujo, jugando el número 8, Jean-Tigana. Con el número 5, integrante de la banda del Golden Rocket que se transmite por la televisión francesa también. Número 5, Adrián Suárez. Y con el número 1, uno de los mejores arqueros que ha dado este certamen. Aquí, el señor Horacio Herman. El árbitro, el señor César, el señor Musimo Cardillo. Van a jugar por Uruguay. Con el número 10, talentosísimo. Número 10, Rubén Paz. Con el número 8, habilidoso del fútbol. Emplazando a Ricardo Darín. Observen sus movimientos en la cancha. Número 8, Felipe Magón. Se nota que lo aplauden a la gente de fútbol. Con el número 7, gran jugador. Puntero derecho de River, de varios equipos argentinos. Goles en Mundiales. Número 7, fuerte el aplauso para Antonio Alzamendi. Y en el arco número 1, al toque vino este hombre, el señor Fernando Lupis. Le ganó Uruguay y Francia en el Mundialito. Tigal Asics por un lado. Rubén Paz, Alzamendi por el otro. ¿Qué hará Felipe? ¿En qué minuto se hará el 15? Relata Jorge Troiani. Señoras y señores, estamos aquí para transmitir otro gran partido. Uruguay-Francia. Francia-Uruguay. Dos grandes selecciones del mundo. Frente a frente a cámara. Estudio mayor de Telefe. Llegó el Vaporeto de Durazno. 40 fanáticos alientan al Alzamendi. Y acosan a Cardicho. Tengo fe en el chico, en el juvenil Mago. Señoras y señores, va a comenzar el partido. Se puso en juego la fruta. Ahí está Felipe Mago. Tira hacia adelante. La engancha Tigalá. Y sacó la pelota, Felipe. Va a sacar Tigalá. Va a sacar el volatito Tigalá. Toca rápidamente para Horacio. Otra vez para Tigalá. Corta Felipe. Luchando Felipe. Me hace acordar a Tolaza. Lleva la fruta así. Corta Alzamendi. Ayudado por Felipe. Peligo le gol. Tiro sí. Vino el gol y vino el gol. Y vino el gol y vino el gol. Y vino el gol y gol. Y gol y gol. Y vino el gol y vino el gol. Y vino el gol. De Francia. Sí. Autor de gol con zurda. Otra vez la zurda mundialista de Sitch. Francia temprano uno. Uruguay temprano abajo cero. Ahí tiró Rubén para la pelota. Rebota la defensa de Francia. Se va fuera de la cancha. Va a sacar Felipe Mago. Toca la pelota para para. Otra vez lateral favorable al equipo de Uruguay. Adrián Suárez le deja la pelota feliz de Mago. Sacó que fue para vos. Ahí está Alzamendi. Le queda para Rubén. Paz tiró. ¡Qué buena la Rubén desviada! Uno por uno marcado. Mago Tiganá parece ser el duelo de la caña. Avanza el malocho. Toca la pelota hacia adelante. Kevin Adran Suárez jugando la pared. Corta Alzamendi. Lucha con Tiganá. Sigue Tiganá luchando. Lateral favorable al equipo uruguayo. Va a sacar Alzamendi. Da para Paz. Resta Tiganá. Como corre. Se va la pota Rubén Paz. No alcanzó. El arquero. Con este mano. Sí señor. Tiro libre. Muy peligroso para Uruguay. Cobra todo Cardillo. No quiere ser Castillo. Y en Córdoba. Va a sacar la pelota el jugador Rubén Paz. Qué bueno atrás. Corta bien. La está pisando con la suda. Le queda para Adrián Suárez. Avanza el chico de la banda. Retrocede. Tira hacia adelante. Lateral favorable al equipo de Francia. Junto en la mitad de la cancha. Ahí está. Justito al lado de la cámara de Telefe. Va a sacar sí. Vamos querido. Saque con ritmo. Toca la punta para Oracio. Tiro. ¡Ocho! La pelota rebotó en el palo izquierdo. Se salvó de milagro Uruguay. Cómo marcan uno por uno. El arquero es el desequilibrio. Para la punta con pique. Alcanzó Rubén Paz. Quedó para Samendi. Fue Digo. Le gol. Tiro. Y la pelota. Acursó todo el arco con los cornes. El árbitro. Tiro de esquina favorable al equipo. Tiró Uruguay que busca el empate. Tiro Rubén Paz. Y ahora cito. Hermann sacó el corne magníficamente. Hasta el conejo Tatetti. El conejo de la suerte busca el cabezazo. Tiro Rubén pegó en Tigará. Otro corne. Sí, señor. Viene ubicado Cardillo como el otro corne. Se está viniendo Uruguay. Se está buscando el empate. Viene el centro de Samendi. Se van a pelotar fuera de la cancha. Ya estaba fuera. Ya estaba fuera, Valdón. Está anotando Francia su primera victoria en la Copa Golsa. Está haciendo presidio Uruguay. Lo están haciendo presidio. Está luchando en la puerta. El jugador. Sí. Y toca rápidamente para Tigará. Se va a Tigará. Pedigo de gol. Tigará. Y vino el gol. Y vino el gol. Y vino el gol. Y vino el gol. De Francia. Tigará. Qué golazo. El hombre de color. Qué calidad mostró el mundialista. Él dijo presente. Y ojo con este nuevo cuadro de Francia. Exactamente. Saca al Samendi. Dejó pasar bien Tigará. Las pelotas de Dacia Herman. Toca rápidamente para así. Que bien las hizo. Pero Felipe Mago con fuerza saca las pelotas. Cometió falta. Tiro libre favorado al equipo de Francia. Va a sacarse y le está diciendo a Tigará. Vení conmigo. Ahí está por la Tigará. Que bien le enganchó. Para apuntar por aquí. Para suave. Se la lleva Rubén Paz. Tiro. Gol. Uruguayo Rubén Paz. Histó temblar la tribu de la Fentorio. Tiro al Samendi. Sacó espectacularmente Horacio. La pelota que era para suar. La enganchó bien peligro de gol. Tiro. Gol. 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 De Francia. De Francia. El chico de la banda Suar. ¡Qué bombazo, bandos! De arco a arco. Un partido terrible. Las porristas se descomponen de la emoción. ¡Qué lindo partido! Lleva la puerta a Adrián. Dos capas para ti. De evolución para Adrián. Peligo de gol. Quita bien Ferrando Lupe. Peligo de gol. Y la vuelve a recuperar. Está la pelota rápidamente para el Samendi. Le pegó de sur. Gol. 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 El chico de Durano. Uruguay de los milagros. Busca el empate en el mundialito 4 de ritmo. Qué bien. Se lleva la puerta por Fernando Lípez. Lindo partido. Me está diciendo en el oído Marcelo Tinelli. Es un partidazo. Cabezazo de Rubén Pá. No alcanza Samendi. Resta Horacio. Atacó con el pecho Fernando Lúpez. Y buena puerta afuera. Va a sacar el falocí. Peligro para Uruguay. Le quedó para ti. Ganás. Se le fue la puerta afuera. China Sorrilla le pide aliento a la barra oriental. Está China en el parabalancha. Y va a Tigana. Peligro de gol. Perdón, Osvaldo. Resta Samendi. Le cometió falta. Tiro libre. Vamos a la bola. El equipo de Francia. Va a tirar Tigana. Está colocada la pelota. Sin embargo, le deja la pelota así. Vamos. Ahí vino para Tigana. La enganchó bien. Pegó en paz lateral para Francia. Muy bien. Cardino. Cerca de la jugada. Va a sacar la pelota al jugador Tigana. Le está diciendo a Adrián Fuerco. Colocaste que viene el gol. Y buena puerta para Horacio. Ahí está, Germán. Toca para Tigana. Le va a pegar Tigana. Peligro de gol. Está para sí. Tiró. Y Fernando Lupi sacó. Atención con este equipo de Francia. Atención. Ahí está buscando el gol. Viene el tiro. Resta Samendi. Le queda para Rubén Pá. Peligro de gol. Tiró. Y Horacio Herman sacó. Suena el silbato. Y termina este gran primer tiempo. Macero. Qué buena despedida de Argentina. Y ahora sí. Segundo tiempo con la Francia. 3-2 ante Uruguay. Realmente, para mí, hasta el momento, el mejor partido del campeonato Copa Gol. Va a estar en ritmo de la noche. Estuvo Matelito de Tarahui. Ve el segundo tiempo. Va a comenzar el segundo tiempo de este partidazo. Va a mover a Dilan Suárez. El chico de la banda. Toca la pota para sí. Tocó para Tigana. Tigana. Vamos. Ahí está. Va a sacar Tigana. Saque querido. Con ritmo. Vamos. Ahí va a sacar el chico de color. Tigana. Toca para Dilan Suárez. Refine para sí. Le pegó. Y la pelota pegó. En el estudio donde está cambiándose Ricky Martin. Sí. Los aviones. Tiró Rubén Pá. Perdón. La pelota queda para Tigana. Quiere jugar para Suárez. Se va fuera. El comandante de Aerolíneas Argentinas le dice a Magot. No te adelantes querido. Y juega en el fondo. Se va la pelota fuera de la cancha. Señoras, señores. Vamos a ver qué pasa. Está ganando el equipo de Francia por tres tantos contra dos. Va a sacar Rubén Pá. Justo en la mitad de la cancha. Donde está ubicada la tribuna. Toca la pelota Rubén Pá. La enganchó bien. Ahí está. Se fue Rubén Pá. Peligo de gol. Intenta jugar para Felipe Magot. Tira a Felipe Magot. Le queda falsamente. Resta sí. Colaborando atrás. Pidó de punta. Rebotó en Rubén Pá. Lateral favorado al equipo de Francia. Va a sacar la pelota. Está diciendo a Suárez que se va a dar para la izquierda. Sin embargo, toca para Tigana. Resta al Sabendi Osvaldo. Hasta Mitterrand por Handy da órdenes. Y le prometió a Suárez un empleo público en París. Si él pide marca para la Francia. Qué lindo comentario. Va a sacar la pelota Horacio Armand. Toca para sí. La está pisando Chiquito. Al Sabendi. Se muerde los dientes al Sabendi. A ver qué pasa. Va a sacar la pelota la gente de Francia. Sin embargo, corta el Rubén Pá. Se van las pelotas fuera de la cancha. Va a sacar la gente de quién de Francia. Va a sacar las pelotas el jugador Tigana. Toca atrás para Horacio Armand. Ataca al arquero. Le pegó violentamente. Pega en Felipe Magó. La pelota va para Tigana. Feligo de gol. La gente de Durazno. La gente de Durazno. El fronterario está festejando. El juvenil Felipe Magó participó en la jugada. Osvaldo. Este es el Uruguay de los milagros. El Uruguay invicto. El que levanta partidos. No, no, no. Fue gol. El árbitro muy bien. No cabrón. Seguimos, Osvaldo. Qué partidazo, Troyani. No puedo comentar. De arco a arco. Es un partidazo. Lleva la punta a Fernando Lupi. Armando Larco. Le queda para Rubén. Y la pelota va al sector. Donde están los fanáticos de Felipe Magó. Quiere la Isuzu Trooper Paz. Le pega de cualquier lado para batir a Hermann. Ahí tiró a la Germán. Tiró. Y la pelota se fue. De Viana. Palo izquierdo de Fernando Lupi. La pala a Samendi. Tiro a Samendi. De Viana. Un partido de arco. La pelota va y viene. Va y viene. Es un partidazo. Lleva la punta a Tigana. Corre a Samendi. Se preocupa más a Samendi por Tigana. Toca para Paz. Tiro. Va. La pelota. Pegón. Tigana. Corre. Tiro de esquina. Favorable al equipo uruguayo. Todo el mundo está buscando el empate. Hasta Víctor Hugo Morales. Viene Felipe Magó. Tiro. Pegón el palo. Felipe Magó. Tiro. Y la pelota se va desviada. Tirón. Tigana. La pelota de Fernando Lupi. Qué partidazo. Ojalá que me dé gana de transmitir este partido. Se va la pelota afuera. Que no termine nunca este partido. Por favor, Obando. Y la gente en Montevideo sale a la calle y le pone una vela al retrato de Magó. Ahí va la pelota rápidamente para Tigana. Se va fuera de la cancha la pelota. Y ahora, ¿qué hacemos? Ratizalil Gel calma el dolor. Se va la pelota por el costado. Va a sacar Rubén Paz. Tiro de punta el árbitro. Dice, no Rubén. Así no vale. Tenés que pasar la pelota. Se va la pelota a Suárez. Se va la pelota fuera del campo. Va a sacar la gente de quién. El árbitro cobró Pau. Tiro libre para Francia. Le va a pegar, sí. Ahí está Felipe Magó. Tratando de marcar a Tigana. Todo Uruguay lucha. Va a sacar la pelota a la gente de Francia. Le queda parado hacia el árbitro. Rebotó. Otra vez para la cierma. Le va a pegar. Se arroja al piso y Rubén Paz. Lateral favorado al equipo de Francia. Suar no está en el partido. Está fichando una rubiecita porrista. El materito de Tarahui. Ahí está Tigana. Cabece así. Y la pelota se va a desviar. Saque de costado para Uruguay. Va a sacar la pelota la gente uruguaya. Ahí está. Va a sacar Rubén Paz. Está Tigana a su lado. Tiro de punta para Felipe Magó. Cabeció Felipe Magó. La pelota se va a desviar. Está en todos lados Magó. Me recuerda a Hugo Cabezas en su mejor momento de estudiante. Lo está mirando cubillas Felipe Magó para la selección del Mundial. Ahí se va. Se tiró. Y la pelota se va a desviar. Es un partidazo realmente que estamos viendo acá en Rimo de la noche. Le queda para Felipe Magó. Toca para Samendi. Corta la cierma. Se la lleva. El árbitro cobra la tela para Francia. Pilo rápido. Saque. Si no, te ganas. Y suar gol. Y suar gol. Y suar gol. Y suar gol. De Francia. Adrien Suar. Para Chely González. Estén festejando este gol de Francia. Tiró al Samendi. Desviado. Osvaldo. Apareció el cari lindo. Un beso de Horacio Hermendi. La pelota se va a la viada. Señoras, señores. Esto está tocando a su fin. Francia está ganando este partidazo. Tiró a Adrien Suar y la pelota. Terminó a Marcelo. Gracias por transmitir este partida. Una noche, una noche. Ganó Francia. 4 a 3. La locura de Troiani que fue un exceso. La locura de Troiani que fue un exceso. La locura de Troiani. La locura de Troiani. Una noche. Espera a seguir. Estaremos en el trico de Francisco.